En el artículo 123 y Dolores en el centro de la Ciudad de México, ocurrió una explosión en una mufa. Protección Civil reportó que no hubo presencia de fuego. La zona fue acordonada a la espera de que personal de la Comisión Federal de Electricidad concluya los trabajos de reparación.